La pupila es la apertura en el centro del iris que permite el ingreso de luz al ojo. La creencia es que se dilatan ante aquello que nos gusta y se contraen ante aquello que nos disgusta. ¿Pero eso es realmente así? Veamos ahora algunas curiosidades y luego respondamos esta pregunta. Vamos a ver. Las pupilas se contraen y se dilatan de acuerdo a las fluctuaciones de la luz. Cuando hay mucha luz se contraen, cuando hay poca luz se dilatan. Para dejar de entrar mayor cantidad de luz. Los infantes ya al día siguiente de su nacimiento exhiben la dilatación pupila ante los cambios de la luz. Y recién aproximadamente al mes de vida producen la dilatación o contracción de las pupilas ante los diferentes estímulos sociales como la presencia de un progenitor o un alimento que le parezca desagradable. Las personas de ojos claros tienden a tener pupilas más grandes que los de ojos oscuros. E incluso tienden a dilatarse más en proporción que las de las demás personas. Parece que la percepción de las pupilas, es decir, el registro de si están dilatadas o contraídas, es algo que todos hacemos sin darnos cuenta, de manera involuntaria. ¿Pero cómo sabemos eso? La amígdala, que tiene una forma de nuez y tamaño similar, se activa involuntariamente cuando percibimos las pupilas de los demás. El Dr. Morris dice que los amantes y las parejas se miran prolongadamente a los ojos. Lo que están haciendo sin saber que lo hacen, de forma inconsciente, es discriminar el tamaño que tiene la pupila de su pareja. Porque, de alguna manera, si no se dilataran, eso significaría que el amor o la pasión que en algún momento tuvieron ya se ha perdido. Otro proceso inconsciente que puede suceder es que acomodemos el tamaño de nuestra pupila al tamaño de la pupila de la otra persona. Es como si se sincronizaran las pupilas, como una muestra de empatía respecto de lo que siente el otro, también lo siento yo. En el siglo XV, las mujeres pudientes lo que hacían era tirarse esencia de veladona en los ojos, una toxina que provocaba la dilatación transitoria de la pupila y las hacía ver más hermosas. Veladona significa mujer bella. La creencia que aún sigue vigente, y que vamos a responder ahora mismo, es que las pupilas dilatadas incrementan tu belleza, o el atractivo físico que otros te atribuyen. Veladona PODIDO VAMOS VAMOS Ahora que vimos algunas de las curiosidades más interesantes sobre las pupilas, respondamos ante qué estímulos se dilatan y por qué. El primer estudio data de 1960 de la mano de Eckhart Hesse, lo que hizo fue presentar una serie de fotografías a hombres y mujeres y encontró que los hombres dilataban sus pupilas cuando veían cuerpos de mujeres desnudas, mientras que las mujeres también dilataban sus pupilas cuando veían el cuerpo de hombres desnudos, pero también sus pupilas respondían ante la presentación de bebés. Lo que descubrió entonces es que las pupilas, así como se dilatan ante estímulos sexualmente atractivos, también lo hacen frente a estímulos que nos agradan o nos interesan. Luego repitieron estas investigaciones con hombres y mujeres homosexuales y los resultados fueron los mismos. Sus pupilas se dilataban cuando veían cuerpos desnudos de personas de su mismo sexo. En 1966 el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman hizo una investigación interesante en la que le pedía a un grupo de individuos que recordaran una serie de números y encontró que cuanto mayor era la cantidad de números que tenían que recordar en su memoria de corto plazo en ese momento, más se dilataban sus pupilas. Y entonces eso significa también que las pupilas se dilatan cuando procesamos mentalmente información. En 1999, en un estudio más extraño, le ejercían diferentes gradientes de dolor a algunos participantes y encontraron que cuanto mayor era el dolor que experimentaba el participante, más se dilataban sus pupilas. Pero eso, el dolor es negativo. Y entonces, en un estudio del 2009, algunos participantes robaban un objeto y otros no lo hacían. Y luego tenían que mentir acerca de haberlo robado. Y lo que encontraron es que aquellos que mentían y decían no haberlo robado cuando sí lo habían tomado, tenían un periodo inicial en el cual sus pupilas se dilataban entre 1 y 5 segundos. Esto no sucedía en quienes decían la verdad, sólo en los mentirosos. En un estudio más reciente, del 2014, lo que hicieron es evaluar la toma de decisiones de los participantes. Se les daba dinero y tenían que elegir cómo apostarlo. Y lo que encontraron es que cuanto más difícil era elegir, cuanto más difícil era la elección que tenían que tomar, más se dilataban sus pupilas. Y entonces, ¿qué significa que se dilaten las pupilas? Ya me estoy confundiendo, hay muchas cosas. Tomando en conjunto todos los estudios y descubrimientos que he nombrado hasta ahora, tenemos que las pupilas se dilatan cuando experimentamos estimulación sexual e interés por otros objetos o personas. Cuando procesamos la información y hay carga cognitiva. Cuando experimentamos dolor, cuando mentimos y cuando tomamos decisiones. Entonces, lo que podemos llegar a concluir, según este artículo y también a partir de otro capítulo de un libro, es que el tamaño de las pupilas depende de la intensidad de las sensaciones y no más bien de si algo es agradable o desagradable. Esto significa que las pupilas se dilatan o se contraen de acuerdo a la intensidad que nos genera un estímulo. Cuanto más intensidad experimentemos, más dilatadas van a estar. Los cambios de tamaño en las pupilas son difíciles de observar porque son pequeñas, las modificaciones pueden ser sutiles y quizá tenemos que estar demasiado cerca de la otra persona. Sin embargo, todo lo que las pupilas nos puedan revelar es muy, muy importante porque su información es fidedigna. No se pueden falsear a voluntad el tamaño de las pupilas. No tenemos control sobre ellas, de ahí que sea tan interesante estudiarlas. Espero que este vídeo te haya gustado y podés recorrer mi canal en busca de otros vídeos sobre el lenguaje corporal y la comunicación no verbal, enfocados desde la ciencia y los descubrimientos de estudios relevantes e importantes. Nos vemos en otro de mis vídeos.